Música Ha ido y se ha vestido de mujer para decir, yo también soy mamá como tú y no saben que yo no soy mamá Música 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 Me han invitado este Ay como quisiera que fueras mi mamá o sea está bien pero no es como que te inviten a coger ¿sabes? Música Pedos, para mi los pedos son fluidos entonces para cada vez que escucho que salen muchos hay muchos pedos entonces es una armonía Música 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 Ya valió pero no no mira mira ¡Gracias!